Sí, por suerte sí, parece que esta semana como que todos se activaron y viene más gente, mucho más a comprar lo que es para Navidad. Y en comparación al año pasado, ¿está habiendo más movimiento antes o es igual? Y generalmente cuando se aproxima más la fecha es como que la gente viene mucho más, ¿viste? Como que hay una cierta desesperación por venir a comprar para las fechas que se acercan más. ¿Qué es lo que está viniendo a buscar la gente principalmente? Mucho peseto, mucho matambre y siempre el asado. Y de pollo la gente lleva patamuslo y ahora para la fiesta los arrollados de pollo salen mucho. ¿Cómo están los precios? ¿Cuánto está el matambre, por ejemplo, el peseto? El matambre, por ejemplo, tenemos a 380 el kilo, el peseto 418 y el asado 345, tanto la costilla como el vacío. ¿Tienen algunas promociones para fin de año? ¿Cómo se organizan? ¿Ustedes también están con el Ahora Misiones, el Ahora Carne, digamos? No, el Ahora Carne no estamos adheridos, estamos adheridos a la Ahora Góndola. Que son los primeros y el tercer miércoles de cada mes, parece. Jueves, jueves, perdón. Y a ese sí estamos adheridos. Ahora a Carne no estamos adheridos. ¿Y la gente viene, consume en esos días más que nosotros? Sí, se nota mucho la diferencia. Los días que hay la promoción, siempre la gente viene más. ¿Los precios en comparación a las fiestas pasadas, digamos, hay un porcentaje de aumento? ¿Cuánto? Y supongo que sí, porque como todo, ¿viste? Pero no es tampoco una mucho la diferencia, 10, 12 por ciento, supongo. No sé decirte mucho de cálculos, pero no tanto. ¿Y en proporción la cantidad de gente? ¿Crees que va a ser lo mismo que el año pasado o las ventas se avizoran mejor? Ojalá que sí. Nosotros pensamos que sí, así que esperemos que sí. Bueno, hay buen augurio por lo que se ve. Exactamente. Hay mucho movimiento, así que bien. Jimena. Jimena, primero consultarte cómo están las ventas. ¿Aumentaron ahora en esta previa Navidad? Y la verdad que sí, las ventas aumentaron mucho. Nosotros también tenemos aparte la hora carne todos los miércoles. Así que venimos con unas semanas bastante movidas y esperamos que venga mucho más gente todavía. ¿La hora carne utiliza la gente? ¿Es el día que más viene? Es el día que más viene. Hay gente que espera afuera. Nosotros abrimos a las 8, pero 8 menos 20, 8 menos 4, tenemos 10 personas afuera esperando más o menos. Aprovechan mucho. Bueno, tenemos 10% de descuento en todo lo que es carne, pollo, embutidos. Y así que la gente viene y aprovecha también. ¿Promociones, además de la hora, digamos, para Navidad, Año Nuevo, van a ser algunas? Bueno, promociones tenemos varias ofertas de asado, sea de ternera, de novillo, de vaca, también llevando por pieza, se hace un precio especial, como así también los 3 kilos de chorizo o de cuarto de pollo. Así que la gente viene, ya sabe que va a haber mucha demanda, así que aprovechan todos estos días previos como para ya asegurar la compra. Exactamente. ¿Cuánto está el kilo de asado? Bueno, por ejemplo, el kilo de asado de vaca está por manta, 201,50. El kilo de novillo te sale 2,85 por manta también. Y si no, el de ternera, 3,22 por manta. Bueno, ¿el pollo cuánto? El pollo sale 2,45 los 3 kilos. Y aparte también tenemos cordero. Para las fiestas está 2,80 el kilo. ¿Y el lechón, en qué opciones hay, digamos, y precio? Bueno, y el pernil, que también es lo que más se vende en esta altura, está 159 el kilo llevando por pieza. Bueno, y en general, ¿qué es lo que más llevan? Y en general llevan, bueno, vienen a buscar lo que es perniles, vienen a buscar las ofertas de los asados. Y sale mucho el chorizo también y algunos otros cortes. ¿El chorizo cuánto está el kilo? El chorizo te sale, llevando por 3 kilos, el chorizo te queda 145 el kilo. Así que eso también vienen y aprovechan y ya llevan.